Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de lo que significa ser lleno del Espíritu. En Efesios 5.18, Pablo les dice que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso el Espíritu Santo es un líquido que se puede vertir en las personas? ¿Acaso alguien puede decir, yo tengo más del Espíritu Santo que tú? Yo estoy más lleno que tú. ¿Tú estás vacío? El Espíritu Santo es una persona que viene a vivir completamente en el nuevo creyente. Cuando Dios salva a una persona, el Espíritu Santo la regenera, la cambia, la transforma. Y de ahí en adelante vive dentro de la persona, guiándolo, redargulléndolo, consolándolo, recordándole las palabras de Jesús, impartiendo dones y ministerios. El Espíritu Santo es una persona. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? No significa caer en un éxtasis emocional, en un desborde de emociones, donde muchas iglesias hacen locura dentro del culto. Simplemente significa ser verdadero salvo, ser un verdadero creyente, que vive, que camina en el Espíritu, que ama las cosas de Dios. Comparte. ¡Gracias!